Música Buenos días, buenas tardes, buenas noches Soy el señor Ardilla y aquí estamos en una nueva serie de vídeos de Little Nightmares 2 Venga, aquí es donde está él, el hombre alto A ver, a ver, a ver... ¿Eh? ¿Vamos por aquí? Vuela Vale... ¿Sigamos? Lo llevo como las teles Uff Bueno, yo me voy a dejar llevar y voy a ir de puerta a puerta Vale, esto ya no me hace ni puta gracia ¿Se puede seguir? No, no se puede seguir Y de puerta a puerta no lo veo factible Otra vez Otra vez Hostia, me he quedado pilladísimo ahora que ha pasado Es que ya me estoy viendo a la sombra allí No, no, no entiendo que tengo que hacer Por aquí no puedo seguir No hay nada por aquí No hay nada por aquí A excepción de esto, con lo que puedo interactuar Podría cerrar la puerta Podría cerrar la puerta A ver, a ver qué pasa si cierro la puerta A ver, seguiremos probando, no sé En algún momento la secuencia tendrá que cambiar Porque es que de aquí no puedo pasar Vamos a ir para atrás Que no me deja, tío Se ha quedado esto pilladísimo aquí en un bucle infinito O sea, esto que es totalmente aleatorio Que me entere yo Hostia, tío, otra vez en la misma sala ¿En serio? No, tío, no voy a avanzar, voy a ir para el gas Vamos a la siguiente Aquí no me voy a meter En esta que está doblada Por la puerta, por la puerta no hay enroscadísima Uep Por aquí Uep, por aquí Uep, por aquí De puta madre De puta madre Otra vez en el bucle infinito Genial Bucle de puertas Flipas 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 O sea, les digo yo que en algún momento tendré que salir de aquí ¿Sabes? Vale, vale Bueno, por lo menos no ha sido como en el anterior O sea, pues lo que estoy viendo son como mini laberitos dentro de habitaciones Otra vez Flipas Hay pocas, ¿sabes? Claro, claro que sí Pues a lo loco, ¿no? A meternos en todas las que podamos y más Pues a lo loco, ¿no? ¡Adiós! No he visto el agujero Un momentito Porque me estoy dando cuenta de que aquí hay algo Claro, el puente Para poder pasar Si voy por aquí Sago aquí otra vez Y si voy por aquí ¿Para dónde voy? Aquí en esta salita Aquí Me salgo aquí Iré aquí Si me meto aquí Aquí al principio Y si me meto en este Sago en este Y si me meto en este Otra vez aquí Y esto es con no acabar O sea, estoy flipándolo mucho porque es que no sé de dónde coño tengo que ir Sí, pero, a ver Es que... Es que no... Es que es una mierda esto, tío Es que... No tiene un sentido ninguno Te vas metiendo en habitaciones Y... Ya saldrás ¿Por aquí? Un momento, un momento ¿Me estoy escuchando? No, 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 no Aquí la música... Ahí la música es más fuerte Ahí en un momento Hay un momento en el que la música es más fuerte Es que no sé... No sé qué coño tengo que hacer O sea, sigo diciendo que la música es más fuerte allí En el primero Eso tiene que ser algo Yo uso algo ahí Vengo aquí Vengo aquí Usa algo en este Vamos a probar, total En algún momento cambiará Que podemos estar aquí hasta el infinito, ¿sabes? Cuando la... Cuando la apetezca cambiar Me parece muy random esto que... Es que es muy... Es muy random Que te puedes pegar así... Cuatro... Podemos estar así esta mañana Si hubiera algo con lo que me puedo guiar para saber si lo estoy haciendo bien o no Si hubiera algo con lo que me puedo guiar para saber si lo estoy haciendo bien o no Vamos a meterse en la habitación Me está rayando un montón la cabeza Yo salgo ahí Venga Vamos a andar con miraciones Esta me metía todo el rato ya las que me salían al lado Me voy a meter en esta ahora A ver qué pasa Yo me voy a meter en esta Hostia, loco Te puedes pegar un tiro, tío Es que me la corto, tío Me la corto O sea, jodidísimo, ¿no? No, lo siguiente Totalmente random Aleatorio, además no podemos Es que no tiene sentido web Hostia, la cajita música ¿Qué cojones? Hostia, qué coño Es mi compañero Es mi compi ¿Qué coño le han hecho? ¿Qué le han hecho? ¿Qué le han hecho? ¿Qué coño le habéis hecho? Bien Ahí, ahí, ahí 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 ¿Qué es esto? Hostia, no me digas No... 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 No, tío Se va a mosquear Que me dicen ¡Wow! ¡Wow! Eso no me lo he esperado ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Vámonos! Vámonos de aquí. Hostia, me ha pillado, me ha pillado. Hostia, corre, corre. Vamos, vámonos, vámonos, vámonos. Vamos. ¡No! ¡No, no, no! Se cae. Vamos. Vamos. Vamos, corre. Corre, chaval. Esto de las puertas es una movida, eh. Vamos. Tío, qué dotesca, eh. Flipa, eh. No sé si va a ser la mejor opción que hay aquí abajo. Vale. Vale. A la luz. Vámonos a la luz. Vale. Dale, dale. Solo espero que no venga. Qué duro. Mierda. Ya está ahí. Uh. Hostias, vale, vale, vale. Si la llamo, atraigo su atención. Ups. Ahí no es. Metele pegas portables de un lado a otro. Qué duro. Hostia, no me deja, eh. No me deja, no me deja. Hay que pensar en otra cosa. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Llego, llego, llego. Sí. Esa era la buena. Hostia. ¿Qué coño le han hecho a mi compañero? ¿Qué coño le han hecho a mi compañero? ¿Dónde estoy? Venga. Baja la chau. Hostias. Hostias. Hostia. 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 Vale ¿No hay hacha aquí? Ahí está la hacha Uff No, no, ni de coña Tengo que ser más rápido Uy, menú ostión Hostia, el hacha, el hacha solo lo podía coger allá arriba Vale, vale, vale Dentón Dentón La historia es que el hacha El hacha la tengo que dejar ahí Hostia, que si me he tirado por la puerta también me da Tengo que marear Guaf, toñazo Vamos a intentar coger el hacha como lo habíamos hecho antes Ahí está Ya estás ¿Lo pillaste? кой Último golpe, un golpe de gracia Sí, aparta, coño Joder, lo siento que me ríe ahora, porque ha sido muy así, ha sido muy raro Vale, vale, tengo que editarme para que esa parte le ponga Ahí está Esa vez Se acabó Se acabó Y ahí está, la he salvado Hostias, a correr Vamos, vamos, vamos Se viene abajo, se viene abajo Corre, 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 corre Hostia, no llego, eh Y de coña Vamos, intenta subir por la masa Ya Va, 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 está la buena, está la buena, está la buena No me siento Esta va a ser, esta va a ser Hostia, vale, tío, que la puta mierda se acaba del campo, tío Joder, chunguilla, eh Chunguilla, eh Vale que no Me lo doy chunguilla Vamos 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 a jodir Vamos Venga 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 Vamos 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 Vamos, coño Vamos No Pero que puto falso Joder Ya lo tenía Estaba ahí en el final Ya Vamos 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 El puente Ya va Súbeme Súbeme No Hija de puta No No me jodas Me ha soltado Hija de puta No me jodas tío ¿Por qué? ¿Por? ¿Qué cojones? ¿Qué coño? Me acaba de pasar ¿Qué coño acaba de pasar? Me ha dejado caer Deliberadamente O sea que la cantidad Con todo lo que le ayuda Para poder salir de ahí Y me hace esto ¿Qué es eso? ¿Qué coño es una cara eso? Dios ¿Qué cojones es esto? ¿Qué cojones es esto? Tío Me ha dejado aquí ¿Qué coño es esto? Tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Como A mayor No 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 me digas que el niño Se convierte en el hombre alto No me digas eso Él es el hombre alto Hostia No me jodas tío Qué puta ira de olla El niño es el hombre alto Es el hombre alto El que secuestra a niños Hostia 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 Qué puta ira de olla de final Se acaba convirtiendo en el hombre alto Yo creo que todo viene por lo que le hace Porque lo deja ahí, lo deja tirado Y se debe de pegar aquí Toda su vida La puerta, por eso veía la puerta Porque veía sus recuerdos O veía lo que iba a acabar siendo Porque es el mismo No sé, me lo estoy inventando un poco, ¿vale? Estoy intentando hilar todo lo que está pasando Porque es que no entiendo nada ¿Qué cojones? ¿Así termina? Hostia, qué puto de río O sea, así termina el juego Hostias Bueno, ve, lo primero, impresiones O sea, el juego me parece muy bueno Tengo que decir que para mí personalmente El 1, a mí el 1, me gustó mucho más que el 2 El 2 me gusta Pero el 1 me ha gustado mucho más que el 2 Hostia, es que claro A lo mejor el 1 porque fue la primera vez Que jugaba a un juego de este estilo, ¿sabes? Y los sustos fueron potentes Pero aquí es lo que ya he comentado En alguna ocasión a lo largo del vídeo O sea, lo que son los jefes Los monstruos Sí, los monstruos que hay en cada escenario El 1 me daba la impresión De que me estaban acechando mucho más En este no tanto En este estaban ahí Pero no me daba tanto Sí que es cierto que el diseño de los personajes Me parece brutal El de los enemigos sobre todo Me parece muy guay Una copiada Lo de las televisiones Los zombies que están enganchados en la televisión Me hace una copiada Esa parte del juego A la del 1 Con los gordos en el manquete Es una copiada Y la de los gordos era más estresante Porque era una constante Todo el rato De tener que correr y huir Aquí no tanto Pero el rollito de las televisiones De moverte entre teles Eso sí que me ha molado Me ha molado mucho Ahí se lo ha ganado Por lo demás La historia No sé Yo quiero entender Que Que la del chubasquero O sea Por culpa de ella Ella es la que provoca Que el hombre alto Acabe Acabe apareciendo Acabe existiendo O sea Es ella Ella es la que lo provoca Dejándome a mí ahí Y yo me convierto En el hombre alto Pero no acabo de entender Si lo que hemos vivido En el juego Es como el pasado O es como Un espejo En el tiempo Porque el hombre alto Sigue estando ahí Cuando me intenta perseguir O lo que sea O a lo mejor Al estar dentro De la señal De la televisión Es como Un residuo Que queda ahí Porque yo estoy ahí Y como yo voy a acabar Siendo esa persona Es como un residuo mío Por La frecuencia De las televisiones No lo sé Yo todo esto Lo estoy hilando Así un poco a lo loco Ahora Pero no tengo Ni idea De por qué puede ser El final El final me ha dejado Con el culo partido Igual que el uno El uno me dejó Con el culo partido El final Y este Más de lo mismo Con el culo partido No me esperaba este final Para nada Tampoco me esperaba Esa pedazo de tradición Que me hace al final Que me deja caer en el vacío No me esperaba esa tradición No me la esperaba ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno He hecho falta un poco Los Karakono Al principio del juego Sí que ha salido alguno Pero No he vuelto a aparecer Y no se me parecía Como bonos En el primer juego En el primer Little Nightmare Me parecen como graciosos Encontrármelos Es verdad que en este Era más el rollo De las señales De los niños En plan Yo creo que esas señales Estaban ahí Porque era el momento En el que nos había Matado ahí En ese momento Era un pealto Que vengo a ser yo Puntos del juego Que más me han gustado Bueno El del cazador Me ha gustado un montón Que es el principio Me ha molado un montón La verdad que sí Otros niveles Al igual que el del cazador Podría decir El del hospital No es lo que más me guste Pero el rollo de la linterna Lo de darles con la linterna Y que se queden quietos Y si están en oscuras Te persiguen Eso es muy puente Eso es muy Silent Hill Pero a la inversa ¿A la inversa? Sí A la inversa Porque en Silent Hill Cuando le dabas con la linterna Se movían Cuando estaban oscuras Se quedaban quietos Y aquí es al revés Me ha molado Me ha molado El rollito este De la linterna Y no sé No sé O sea El momento del final Es que es una puta idea de olla Y luego ver Cómo está transformada La del chubasquero En la aberración esa En la que se transforma Con la cajita de música No sé Me ha gustado Me ha gustado mucho el juego Lo recomiendo 100% Se lo recomiendo a todo el mundo Que lo juegue Al igual que el 1 lo recomendé El 2 también lo recomiendo Es una buena continuación Tendré que buscar información Para entrenarme bien De lo que significa el final Porque yo aquí puedo interpretar muchas cosas Pero buscaré a ver De qué se trata Para yo entender un poquito más Y lo mismo os digo a vosotros Si no habéis entendido mucho el final Búscate información Que seguro que hay Pero vamos Que me ha dejado muy loco El final Loquísimo No sé si a vosotros también Dejádmelo en comentarios Si os habéis quedado con el culo partido Pero Por favor escribidme ¿Vale? Escribidmelo Porque No sé No sé por dónde pillar el juego Ahora mismo Así que nada Vamos Nos vamos a quedar Hasta el final de los créditos Porque En el anterior juego En el 1 Había Una imagen Al final Al final de los créditos Había una imagen Entonces No quiero pecar De De no poder verla Porque ya me pasó Que Que casi quitó los créditos Y se fue todo al garete Y había hoy Un cacho del vídeo al final Y Y me lo perdí Así que vamos a esperar A ver Que aparece Bueno Podemos seguir comentando Lo que viene siendo el juego En sí No sé Tengo que decir Que el ritmo del principio Me ha gustado Pero tirando para la mitad Del juego El ritmo del juego Ha bajado bastante El rollito de las puertas Estas que transportan Las lilas Eso me ha gustado Es un buen puntazo La verdad que al principio Cuesta un poco pillarle el rollo Como tienes que hacerlo Para darle a la cajita de música Pero Me ha gustado ese rollo Luego Enemigos Enemigos Que por el diseño Me han No sé Perturbadores El del hospital O sea El doctor del hospital Más perturbador que eso No puede haber nada O sea El colega se mueve por el techo Como si fuera una puñetera oruga Un puto gusano Que se mueve por el techo Atiende a los pacientes boca abajo Allí Allí tú sabrás Cómo los dejan los pacientes Luego Cuando llegamos al hospital Lo primero que dije Es que Vi ahí como un saco de dormir Y digo Esto es como Un capullo de gusano Lo que sea Y luego al final resultó Que el doctor Era medio gusano Y iba por el techo No un gusano en sí Pero que actuaba como tal Luego Él mismo los construía A todos los muñequitos Y todos los pacientes Que había por ahí Estaba guay Luego Otra cosa del juego Que me ha gustado mucho Y que me ha tocado Los cojones un montón El colegio Con la profesora Y los alumnos Más que la profesora en sí Porque la profesora No me ha molestado mucho Tenía sus momentillos Esos que estiraba el cuello Ahí como una serpiente Agazapada Buscando su presa Los niños Tío Los niños O sea Hay una escena del juego Que se me va a quedar Que te va a dar en la cabeza Para siempre Que es el momento En el que están Todos los putos críos En el comedor Liándola pardísima Pero liándola pardísima A niveles estratosféricos O sea Eso sí que es un Sodome y Gomorra En todo sentido O sea Cada uno haciendo Lo que saliera de la polla Que si uno abre una paliza A uno en el suelo Otro encima Un barreño Bailando No sé Una puta idea Una puta locura Y además que El ruido se escuchaba ya Desde Desde muy lejos Estaba todo el rato Pensando a ver Que coño era eso Que coño era Todo ese jaleo Los putos críos En el comedor Y luego los tenías En el aula Con la profesora Y no se movía Un puta alma O sea Que hijos de puta Tigo Cuando uno los tiene Vigilados Están como putos monos Pues esa escena No se me va a borrar La voy a tener ahí Metida en la cabeza Esas escenas De videojuegos Tío Que no se van Porque me ha parecido Un locurote Luego aparte La puta idea de olla De que te veía Y se te tiraban Al cuello Pero como locos Tío Como putos locos Como putos salvajes Están salvajados Tío Normal que luego La profesora Cuando estaba en clase Le metía así Con el regla En la mano ¡Bah! Nadie no se movía Ni Dios Que te mire Con el regla Ese Que parece Una rama De un árbol Y te parte Por la mitad Luego también Está el rollo De que los niños Cuando les pegabas En la cabeza Tenían la cabeza Hueca Que era casi Como de cristal Bueno de cristal No era como Una matriusca Como si fuera Una muñeca De porcelana De porcelana Y yo creo Que estaban vacíos Les tenían El cerebro vacío Por las televisiones O sea Daos cuenta Que el juego Yo desde mi punto de vista Es como si fuera Una crítica A lo que es La vida moderna De los televisores O sea El estar Todo el día Enganchado al televisor Estás idiotizado O sea Daos cuenta Que cuando le quitabas La televisión Se les iba La puta pinza O sea Cuando tenía El televisor en marcha Estaban súper calmados Súper sumisos Pero se lo quitabas Y se volvían locos Tío Era volver a ponerse Y se calmaba Y yo creo Que el juego En sí Es como una crítica En esa parte Como una crítica A la sociedad Tecnológica Que se está viviendo A día de hoy Tío Que es que Estás pegado El televisor Todo el puto día Como un zombie Pero acá están Pero acá están las calles Tío La imagen también Esta del tío Metido dentro De la bañera Con el televisor En fin Tío O sea De locos De locos No sé Con la tabla De la tabla De madera Con la puerta Igual ¿Sabes? Ese lapso De Como de tranquilidad En el que estás llegando Y no sabes dónde vas No tienes un destino Pero Vas a alguna parte Que no es donde estabas Que ya estabas jodido De por sí Y ves ahí Esa figura gigantesca Colosal De todos los edificios O sea Una imagen titánica De lo que te vas a encontrar Cuando llegues ahí Que es que eres una mierda ¿Sabes? Que eres una puta hormiga Enana Delante de todo eso Y de ahí En adelante en el juego Es la sensación que da Cada vez que sales A alguna ventana Y sales al exterior Que es que es la inmensidad Luego No hablemos de la De la escena De los De las personas En los bordes De los edificios Saltando al vacío Saltando al puto vacío O sea Pero Con una tranquilidad Y una parsimonía Tío Saltando al puto vacío O sea Plutal Plutal O sea Mirando todos allá A la antena Y tirándose Dándoles igual Le daba igual todo Bueno ya El momento ese En el que le cambió El televisor Ahora uno Que lo estaba Allí en el balcón Y ha salido corriendo Y es que sin miramiento Se ha tirado Se ha pegado la hostia De subir Y se ha matado O sea Yo creo que En ese punto El juego Es una buena crítica A la tecnología Del siglo XXI Yo diría que si Yo diría que si Pensadlo No había coleccionables No había coleccionables En este Creo que los coleccionables Son las sombras Y los sombreros Que es verdad Que no hemos conseguido Todos los sombreros Hemos conseguido Los cuantos Pero bueno El rollo de los sombreros Pues no sé Me parece gracioso En plan Los puedes ir consiguiendo Y si los consigues todos Pues imagino que te darán un logo Pero no sé Me ha parecido guay Me ha parecido Interesante Así que no sé No creo que haya Mucho más que añadir Joder tío Aquí los putos Que editos Tío no terminan Nunca Que pasa Es que No para tío Cuánta meña Cuánta meña Ha colaborado ahí El Bandai Namco Entertainment Hong Kong No sé cuántas veces Lo he leído ya Ah no Internet Corea Vale no Que te está diciendo Hay diferentes Vigentes países Estoy aquí esperando A ver Taiwán Tómalo los cojones O sea Cuántos más Tienen que salir Yo estoy aquí esperando Igual que todos vosotros A ver que termine los créditos A ver si sale algo más Ahora no sale algo más Y me cago En todo lo que se ve Flipas eh Localización de Manager Singapurta En Juan Corea Joder Si que hay peña Tío Me he tirado aquí en el juego Los flipas eh Chinese Tester Locality O sea De los que han testeado El juego Flipas No sé A ver Otras cositas Así del juego Por ejemplo En el punto del cazador Lo de que los cuervos Te chiven Te chiven Al cazador Que estás ahí También me ha molado Un buen punto Y la escena de los cepos Flipas eh O sea El tener que estar tirando Ahí Para ver que salten los cepos Que saltaba uno Y uno detrás de otro Eso sí que me ha dejado Con el culo A pegadito eh Esa imagen De que como caigas No es que te pegue uno Es que te pegan todos A mí eso sí que me ha dejado A mí me ha molado Esa imagen Vamos a ver si sale algo más Vamos aquí Sí Pues no Se acabó el juego No sé si os da algún Final secreto Si hay que conseguirlo De alguna manera No tengo ni idea Déjamelo en comentarios también Si hay algún final secreto Pues ya Vemos a ver que podemos hacer Y nada Pues muchas gracias Por haber visto Toda la serie hasta el final Muchas gracias Por haber estado ahí Y espero Que hayáis disfrutado el juego Como lo he disfrutado yo Si no lo habéis jugado nunca Y la primera vez que lo veis Pues espero que lo hayáis disfrutado conmigo Y si os ha gustado Pues nada Suscribíos al canal Y dadle a la campanita Para que os avise De muchos otros vídeos Que vaya a subir Que voy a subir muchos más Y déjame en comentarios Si os gustaría ver Más juegos de este estilo Porque la verdad que me gustan Son juegos tranquilitos De puldes Te pegas a algún susto Pero me gusta Así que nada Muchas gracias a todos Por haber visto el vídeo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!